¿Qué es el Ministerio de Educación? A las 10 de la mañana en el Jardín Memorial y a las 2 de la tarde será el entierro. Así me lo comunicó anoche Yolanda Martínez directamente. Un abrazo de solidaridad a la familia de Adela. Hablamos de Héctor Molina, su padre, Yolanda Martínez, su madre y sus padres, por amor. Ustedes saben que cuando uno se casa con alguien, tiene hijos de un matrimonio anterior, uno ama a esos hijos como si fueran propios. Entonces a Jenny, la esposa Héctor Molina, nuestra solidaridad. También a Maika Alfonseca, el esposo de Yolanda. A René, su hermano. A la familia Ayuso. Es una gran familia, entre la familia biológica, la familia por amor, los amigos, los integrantes de la comunidad cristiana a la que pertenece Yolanda, sus compañeros de trabajo en diferentes trabajos donde ha estado nuestra solidaridad. Hay que recordar que Yolanda viene de un duelo largo. En cerca de un año, ella perdió a sus padres, vio morir a sus padres. En el caso de su madre, doña Yolanda Zarzuela, era la única hija biológica de doña Yolanda, la cuidó durante un tiempo y la vio morir. Igual con su padre, don Felipe Martínez. Entonces ella viene con ese duelo y ahora esta muerte repentina. Gracias a Dios, ella es una mujer de fe. Ese mensaje que escribió lo refleja y todas las que la conocemos sabemos que es así. Julio ya leyó ese mensaje. No voy a repetirlo. Y ayer, desde el mediodía en que comenzó a circular la información sobre la muerte de Adela, que Yolanda informó que fue por un infarto, amaneció muerta. Me dijo a mí, la encontramos como un angelito en la cama. Nos llamó la atención que no se había despertado para ir a trabajar. Entonces, desde ese momento, todos nos sentimos como aturdidos. Es increíble como la muerte nos sorprende siempre, sobre todo cuando es algo repentino, sobre todo cuando es de una persona tan joven como es, como era Adela, con apenas 23 años. Y en ese momento uno, la verdad, que no sabe qué hacer. Acompañar a Yolanda, queremos apoyar a Yolanda, pero es un momento en el que no hay espacio para uno estar ahí. Es un espacio para los más íntimos. Pero uno tampoco tiene capacidad para enfocarse, para concentrarse. Uno no sabe qué hacer. Tienes responsabilidades laborales y personales que cumplir, pero se sienta aturdido. En estos momentos, yo creo que lo más importante, toda persona que quiera a Yolanda le agradece, la admira, la respeta, es cómo apoyarla. Hay gente que recurre a la oración. Muchos tendrán la oportunidad de ir, acompañar la mañana en el jardín memorial, desde las 10 de la mañana, las honras fúnebres a las 2 de la tarde, el entierro, como decía en principio. Y algo que siempre recomiendan los terapeutas de duelo, cuide sus palabras. La gente utiliza términos que no proceden. Entonces, si usted no está seguro que esas palabras que le va a decir al doliente le llevan aliento, quédese callado, déle un abrazo. Y puede decir, estoy aquí contigo, siento tu dolor. Pero tenga mucho cuidado. Y respeto. Respeto al dolor de Yolanda y de toda la familia. Respeto a ese espacio íntimo donde uno debe vivir ese dolor y ese duelo. Respeto a las circunstancias. Evitar especulaciones. Evitar opiniones. Vamos a acompañar a Yolanda, a las personas que la queremos, en este proceso de duelo. Paz a su alma. Y seguimos trabajando. Qué bueno que el director de prisiones respondió al congresista que le pidió al secretario de Estado de los Estados Unidos que investigue. Le dio un ultimátum. Tenía como para los primeros días de septiembre. ¿Qué está pasando con una cantidad enorme de estadounidenses que están en prisiones en República Dominicana? En prisión preventiva. Y el director de prisiones respondió de inmediato. ¿Y cuál es la respuesta? Solo el 0.14% de los privados de libertad de Estados Unidos son estadounidenses. Repito, solo un 0.14% de los que están en prisiones en República Dominicana son estadounidenses. Y de los 35 norteamericanos, 18 ya están condenados. De lo que se deduce que 17 están en prisión preventiva. Entonces, ¿tenemos un problema de que hay una enorme cantidad de presos que están en condición preventiva? Sí. Y eso lo ha denunciado mucha gente. Y mucha gente coincide en que se está abusando de ese recurso. Y que eso debe ser. La prisión es el último recurso. Sin embargo, de inmediato se solicita prisión preventiva. ¿Pero eso está afectando a los estadounidenses de manera particular? No. Y como bien dijo el director de prisiones, Roberto Hernández, dice, esos datos que él ofreció colocan a República Dominicana con una tasa de prisión preventiva menos desfavorable que la del propio Estados Unidos. Una nación con la que mantenemos permanentes y excelentes canales de colaboración que van más allá de la visión particular de un individuo. Y dijo que lamentaba esas declaraciones y que esto no tiene nada que ver con la política de Estado, con la política del gobierno de Estados Unidos, que aparentemente es la opinión particular de este congresista. El congresista Michael McCaul le pedía al secretario de Estado que ordenara una investigación para que respondiera. ¿Cuál es el número exacto de ciudadanos estadounidenses y residentes legales permanentes que se encuentran actualmente encarcelados en la República Dominicana? Ya el director de prisión les respondió 35. ¿Cuántas de esas personas se encuentran en prisión bajo orden de prisión preventiva? 17. Entonces no hay motivos para este escándalo. Por otro lado, el Ministerio Público ha solicitado medida de coerción en torno a la explosión de San Cristóbal contra los propietarios de Vidal Plast, Edward Armando Vidal Garrido, Maribel Sandoval Almanzar, Mercedes Altagracia Vidal Sandoval y la razón social Vidal Plast. Prisión preventiva para Vidal Garrido. Y para Sandoval Almanzar y Vidal Sandoval, garantía económica por un millón de pesos, la prohibición de salir del país sin la autorización y tienen que presentarse el día 30 de cada mes ante el Ministerio Público. En cuanto a la razón social, Vidal Plast deben convocarse a los representantes legales y ordenar, es lo que pide el Ministerio Público, y ordenar el cese temporal de sus operaciones hasta la culminación del proceso. ¿En qué se fundamentó el Ministerio Público para pedir el arresto de estas personas, pedir prisión preventiva a un hecho previo? Y esto según el Ministerio Público documentado por el Cuerpo de Bomberos. Ya mucha gente sabe de este hecho, lo ha recordado, ocurrió según estos datos el 18 de marzo del 2023, se estaban haciendo supuestamente unos trabajos de herrería en esa empresa, se creó un incendio por las chispas de un producto peróxido orgánico 5.2, según consta en el informe del Cuerpo de Bomberos de San Cristóbal. Esto produjo quemaduras en cerca de tres personas, incluyendo empleados que estaban en el lugar. Y dice que luego los bomberos sacaron del local 10 cajas del producto de peróxido orgánico y algunas quedaron dentro del mezzanine que se encontraba en el interior del mismo. Pero ¿qué pasa? Ahora hay una disputa entre la alcaldía de San Cristóbal y la empresa. La empresa dice, la alcaldía estaba en posesión de ese local. La empresa dice, la alcaldía es la responsable del hecho. ¿Y qué dice la alcaldía? Que ellos confían en el informe del Ministerio Público, en el informe del Cuerpo de Bomberos, y que por ende es esa empresa la responsable de la explosión. ¿Dónde estará la verdad? No sabemos, pero mientras tanto eso es lo que hay, la solicitud de medida de coerción, Julio, de parte del Ministerio Público, y esta disputa por quién es el responsable de la explosión entre la alcaldía de San Cristóbal y esta empresa de plásticos. Bueno, hay unas imágenes ahí terribles sobre una situación que se habría dado ayer en la 42. Parece que hubo un enfrentamiento. Sí, sí, sí. Fue en la sursa. Fue en la sursa. Fue en la sursa. Eso fue aproximadamente a las 9 de la noche. Se armó un tiroteo aparentemente entre bandas que se disputan el control del territorio con el tema del narcotráfico. Hay creo que dos heridos y una persona fallecida. Anoche comenzó, me enviaron el video ahí en caliente de moradores de ese sector. Sí. Y la situación puso en pánico a ese sector. Eso fue anoche, la sursa. Bien, cambio y fuera.